Buen día, buen día, buen día. Ahora me dicen buen día. Sí, sí. En un par de minutos seguramente me van a insultar por la noticia que le traigo. No, no, escuchame, tenemos... Oye, decía ayer que es jueves, que queremos poner una buena onda. Dale, dale, tirá lo que tengas que tirar. Complicado. ¿Qué pasó? Complicado. Complicado que arranque con buena onda. Bueno, aumentó la nafta, estamos en una de las YPF, la que está sobre Boulevard, y avenida Aristóbulo del Valle, bueno, 25 de mayo. Por lo tanto, la super, nafta super, se fue a 54,24. Infinia, 60,69. Diesel, 548 pesos con 89 centavos. Y lo que es Infinia, diesel, 56 pesos con 34 centavos. Ha aumentado un poco más de 2 pesos, o sea, un 5% es el aumento de los combustibles. Acá ya se ve reflejado. Repetimos, en YPF ya se ve reflejado. Y bueno, estos son los números que le estábamos arrojando a primera hora de la mañana. Repasemos entonces. YPF, la super. 54,24. Infinia, 60 pesos con 69 centavos. Dios mío, Infinia, diesel. 56 pesos con 34 centavos. Y la diesel, el diesel 500. 48 pesos con 89 centavos. Bueno, 55 mangos el litro de nafta, súper, básicamente. Redondeamos ahí. Redondeamos ahí. Si hay que... Sí. Porque hay mucho origen en colocarle por ahí un mejor combustible. A ver, señor, venga, venga un minuto, venga, venga, venga. A ver. Se encontró, o sea, sabía. Aumentó el combustible. Me encontré con esta sorpresa ayer en la noche cuando cargué. Cargué cerca de las 2 de la mañana, me encontré que estaba 54,24. Ahora con 1.000 pesos no le echas nada. No, no sirve. No sirve. Yo dije, bueno, ya, levanta un poquito el nivel del tanque. No, ni ahí. Bueno, ¿se lo esperaba esto? Terminaron las elecciones. Estamos llegando a fin de año. Es como que... Y es lo que falta todavía. Esto no es nada, es lo que falta. Tiene que llegar, dicen, el precio dólar. Así que calcular que está a 54 y el dólar está a 65. Así que todavía falta un poco. Falta todavía. Todavía falta todavía. Esperemos que no sea para tanto, pero bueno. Hay que arrugar nomás la cara y darle para adelante. No queda otra. Muchas gracias. No, por favor. Bueno, le agradecemos a esta persona que, bueno, quedó sorprendido hoy por la madrugada cuando tuvo que cargar el combustible y se encontró con estos valores. Bien, habrá que esperar ahora entonces, dentro de poquitas horas, días, empezaremos a escuchar que aumentan, o hay pedidos para que aumente el precio del colectivo, el colectivo de corta, media y larga distancia, el transporte por los camiones... Sí, pero hay un efecto en cadena, ¿no? Totalmente. Después se va a ver esto reflejado en las góndolas, y en un montón de sectores. Lamentablemente, esto es así, el dólar y el combustible son los que te marcan justamente los precios. Vemos los taxis acá, en la parte de taxi, que bueno, que muchos nos escuchan, nos levantan el pulgar, y también va a haber aumento de taxi, de remises, va a haber aumento de todo. Esto es claro, aumenta el combustible y aumenta todo. Viene detrás, viene el efecto en cadena, ¿no? Sí, lo que pasa es que, viste, es como una cachetada tras la otra, ¿no? Porque todavía estamos sintiendo los aumentos por la devaluación pospaso, y ahora serán los aumentos porque se descongelan las naftas, que a todo esto hay que decir que es el congelamiento más caliente de la historia, porque durante el congelamiento se aumentaron dos veces las naftas. O sea, fue un congelamiento que se fue descongelando. Bueno, veamos la parte positiva. La de la desenchufada. Claro, la de la desenchufada, qué bueno eso. La política de la heladera desenchufada. Salir a decir, congelamos las naftas hasta diciembre. Y a los 15 días dicen, bueno, pero ahora aumenta un 5. Con los colectivos pasa lo mismo. Hasta diciembre nadie aumenta. En Santa Fe, después, bueno, la realidad te pasa por arriba, las olas te tapan. En esto sí hay que esperar para saber si el nuevo gobierno tiene la posibilidad de renegociar con las petroleras algo o no, porque hay contratos firmados. Contratos firmados en nombre de la Argentina, no en nombre de Macri. No, claro. Y está todo dolarizado, ¿no? La continuidad del Estado, ¿no? Que muchos contratos que ya son preexistentes y va a haber que cumplirlos, o por lo menos renegociarlos, como bien decía José. Y un dato no menor, los combustibles no son de lo que más aumentó en el año. No, pero no, porque estaban congelados. Claro. 25% aproximadamente aumentaron. Con este aumento hay que sumarle unos puntos más. Pero cerca de 25%, en un contexto de, en 10 meses hoy se va a conocer el dato, bueno, a septiembre la inflación fue casi de 40. Casi de 40. 37,7. Colo, gracias. ¿Yo te puedo pedir un favor? Acá tenés otro favor. No, no, pero pará, yo te voy a pedir un favor que fuera una buena noticia. Pero venís con más, uy, qué mala onda que tenés hoy. Decílo vos, dale. Me levanté, me levanté cruzado. Sí, te fuiste a otra estación de servicio mientras nosotros hablábamos aquí. Qué velocidad. No, estoy convencido que hay varios Colo. Están clonados. ¿A dónde estás ahora, Colo? Ahora estamos en Shell, sobre Boulevard y Rivadavia. Tampoco hice mucho, muchachos. Cien metros. Claro. No nos agrandemos. Bueno, bueno. Yo sé que estoy bien físicamente, no estoy como otros que los quiero mencionar. Sí. Pero bueno, también ha aumentado 55 pesos con 57 centavos. Nasta Super, la B-Power, 61 pesos con 89 centavos. Fórmula Diesel, 51 pesos con 21 centavos. Y la B-Power Nitro Diesel está a 57 pesos con 54 centavos también. El aumento llegó a otra de las empresas importantes. En este caso hablamos de lo que es la empresa Shell, en esta estación de servicio que está ubicada sobre Boulevard y lo que es Avenida Rivadavia. Bueno, Colo, te corto porque si seguimos hablando te vas a otra estación de servicio y nos seguís amargando la mañana. Gracias. Dale. Nada, qué es eso, a caminar, viste. Encima no podés zafar de Anafta porque...